Miren hoy, en la tarde de hoy, el ex procurador fiscal de la República Dominicana, Jan Alain Rodríguez, estuvo en Sedimax visitando a su padre, el cual está padeciendo de una enfermedad que lo tiene postrado en un lecho y vimos cómo llegó, como se acostumbra, cuando lo llevan a los juicios, del chaleco antibala, del biombo y todas esas cosas, lo vimos solamente con las esposas y yo me puse a pensar, porque lo estuve viendo en ese momento, su padre que está muy enfermo, al él llegar al lecho donde está, a la cama donde está y verlo así, con los brazos, las manos esposadas. Me imagino que le quitaron las esposas antes de entrar. ¿Usted cree que se la quitaron antes? Sí, 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 porque ese es un preso que no reviste el peligro de fuga y tiene cierta consideración también. Pero de todos modos, llegar ante su padre, yo me imagino lo doloroso que sería cuando él lo vio llegar, me imagino que se le agarraron los que lloró y pensar mi hijo, y que él le dijo, no, esto no es así, yo no hice nada. No, no vamos a hacer tomeituras, solamente vamos a decir esto. Es muy difícil, no, fue cosa que yo estuve pensando en ver las imágenes. Eso es hacer leña de árbol caído. No, 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 nada de eso. Y con un limón agrio, mire, restregando la herida, sí. Realmente estoy poniendo las cosas en su lugar y diciendo cómo pueden suceder las cosas, ¿verdad? Entonces, esto sirve de ejemplo a muchos funcionarios de este gobierno, a la mayoría, a todos. Que se vean en ese espejo. Exactamente, para que se vean en ese espejo y que por nada de la vida, por nada del mundo, por más millones que usted crea que es tan fácil de entrárselo al bolsillo. Y que lo que están cogiendo dejen de coger ya. Sí, hay que estar cogiendo, pero dejen de coger. Están metiendo la mano en lo ajeno, en lo que es de todos, que descontinúen esa acción. Porque se verán, al igual que se está viendo Jan Alain en juicio. Así es. Pues parece que esa va a ser la tendencia a partir de ahora. No, lógico, lógico. Que el que llegue a la presidencia de la república va a perseguir a los funcionarios del gobierno anterior. Sí. Eso va a ser así. Por eso, háganlo bien, para que en unos años, no sea ustedes que nosotros estemos mirando en esta situación que vivimos en el día de hoy a Jan Alain Rodríguez. Correcto. Presidencia de la república envió un contingente táctico a la frontera. Recuerden que estamos ante una situación de tensión en la hermana república de Haití, en el estado fallido, donde los Maguoso 400, Maguoso, Maguoso 400, han secuestrado a un funcionario de la república dominicana. Sí, es de agricultura. Él es el señor Guillén Tatis, es de la ciudad de Dajabón. Agregado, es un agregado de agricultura. De agricultura, exactamente. Ante el consulado dominicano en Puerto Príncipe. Es decir, es un diplomático, por lo cual esa ganga está pidiendo unos 500 mil dólares. 500 mil dólares. Es la misma banda que secuestró a los misioneros norteamericanos y canadienses. Que finalmente no se sabe qué pasó. Los dejaron escapar luego de pagar, luego de pagar un rescate, ellos le enseñaron la ruta por dónde debían ir, si decir que fue que ellos se escaparon con niños menores, niños de 3, 4 y 5 años, recibieron un dinero. Lo que pasa es que, oígame, el gobierno de los Estados Unidos no acostumbra a pagar rescate. Así es. Porque luego se volvería algo, una pandemia a nivel mundial. Y menos pagar en un, yo diría, en un barrio de guerrilla como Haití. Y, digamos, nosotros pagar, Estados Unidos, estoy hablando en el caso de Estados Unidos, pagar para que liberen, bueno, sería algo que usted diría, a Estados Unidos, meterle ese dinero. Pero los familiares, yo creo que fue los que dieron ese dinero para que lograran. Bueno, la iglesia en sí, porque la iglesia tiene dinero. Hubo unos cuantos empresarios, tú ves. Sí, sí, empresarios. Que patrocinaron ese rescate, porque fue un rescate al final. Había tropas norteamericanas, ya habían equipos tácticos en el terreno, investigando ya, organizando lo que iba a ser el rescate, pero llegaron a un acuerdo, pagaron. Ahora, yo me imagino que esa organización jamás volverá. No lo creo. Son personas de noble corazón, misioneros. Se van de aquí a otro lugar, se van a África, se van a todas partes. Siguiendo con el caso del funcionario, se le pide a las autoridades de Haití que hagan algo ir rápido, porque de lo contrario, el gobierno va a tomar medidas. Porque no es fácil a usted que le tengan un dominicano, que lo tengan secuestrado en un país donde usted no sabe. Hay más de cinco secuestrados, que la familia tienen años pidiendo que los devuelvan. Años. Y todavía no han encontrado la manera de mandarlos para acá. Hacemos pausa, regresamos. Tenemos concurso, tenemos en el día de hoy farándulas, chismes. Las mujeres que se meten en la vida ajena de los artistas estarán aquí conversando. Vamos en breve, no se muevan, tranquilo. Vamos a volver.